¡Muchísimas gracias! Estoy con un poquito de soroche chicos, vale altura Tenemos esta conferencia en vivo en mi Facebook, en mi página de Facebook Quiero saludar a la máxima autoridad Lo admiro muchísimo, a los directores de carrera, a los maestros tecanos Y a todos ustedes, el futuro real de Bolivia Todos ustedes que se están dando un pedacito de tiempo Para conocer y acercarse un poco más al gran desastre Que el pueblo sirio ha estado viviendo durante siete años Yo no soy analista política No soy periodista Soy sencillamente cineasta, una actriz Que decidió ir a Siria para hacer un documental Porque después de que todos nosotros vemos esas imágenes Que nos desgarran el alma Esas imágenes de esos niños, esos bombardeos Muerte, muerte, muerte Apagamos la televisión, cerramos el periódico Y nos olvidamos y continuamos con nuestras vidas Pero los sirios no tienen el lujo de poder apagar la televisión Esta es su vida todos los días Entonces yo quería ir a documentar esto en Siria Dije, voy a ir, quiero ver cómo está viviendo la gente la guerra Desde el lugar de origen Desde sus hogares Desde las escuelas Desde las universidades Quiero saber qué dicen los sirios adentro de Siria Porque todo lo que escucho es lo que se reporta en las Naciones Unidas Como nos ha dicho nuestro querido Ariel Las investigaciones que él tiene y a lo que nosotros tenemos acceso Que es lo que sale en nuestros periódicos Lo que nos cuentan en nuestras noticias Lo que nos dan en briefings las Naciones Unidas Lo que se reúnen los consejos de seguridad Y nos dicen qué es lo que está sucediendo Yo quería saber y hablar con la gente Entonces lo que yo les voy a contar Es lo que yo he visto durante los últimos dos años Prácticamente viviendo entre los sirios Habiendo recorrido el 85, perdón El 80% de todo el país En área de rebeldes Y en área protegidas por el gobierno Compartiendo con refugiados En Líbano En Alemania En Francia En Inglaterra Turquía Y en Grecia ¿Por qué me he pasado este trabajo durante dos años? Porque lo primero que se sacrifica en una guerra Es la verdad Y porque sencillamente la verdad Tiene muchas caras Si vos vas a una ciudad en Bolivia Que tiene mucha más aprobación El gobierno central Conoces una verdad Si vas a una ciudad Donde la oposición tiene más fuerza Va a ser otra verdad Entonces para que vos conozcas la verdadera verdad Tienes que entender los dos Y luego tienes que volver a salirte Y provocarte a mí misma A ti misma Para poder Reaprender Y volver a poner La mente En cero Yo he básicamente Comido con ellos Dormido con ellos He tomado té Y más café Que nunca en mi vida He llorado con ellos Y me he reído con ellos He ido a sus mezquitas He ido a sus iglesias He caminado sus calles He estado en cuatro ataques terroristas He vivido experiencias Que me hubiese encantado Nunca vivirlas Pero creo que todos nosotros En este momento De nuestras vidas En el que el mundo está pasando Momentos tan críticos Tenemos la responsabilidad De decidir Si queremos ser parte del cambio Y si somos lo suficientemente Tontos o ilusos De creer que sí podemos cambiar el mundo Siria es un estado laico Se funda hace cerca de 45 años Perdón, de 50 años Con un estado secular ¿Por qué? Porque ellos deciden proteger A las minorías Como son los cristianos Los judíos Y otras minorías Adentro de un mundo islámico Porque para que ustedes sepan Hay dos tribus predominantes Que son los chitas Y los sunnis Los sunnis son el 70% De la población en el mundo Que son un poco más fundamentalistas Un poco más ortodoxos En su práctica Donde sobre todo Está la práctica Y el amor a Dios Los chitas son un poco Más moderados Están mucho más Basados en la educación Y la ciencia Ahora Dentro de lo que es Siria Aún adentro de Siria Los sunnis Son los que dominan La población Sin embargo La tribu a la que pertenece El presidente Bashar al-Assad Es alohita Que es todavía Una tribu más pequeñita Dentro de los chitas Y mucho más moderada Que son la mayoría De los científicos De los maestros Que se dedican mucho Sobre todo A la educación Y son llamados Los herejes Porque no practican Son los malos musulmanes Y la verdad de esto Es que durante Casi 40 años El padre Bashar al-Assad Había sido presidente De este país Fundado en esta base En una base De una constitución Secular Donde la mujer Tiene los mismos derechos Que el hombre Donde la mujer No puede ser Obligada A cubrirse de la cabeza Ni por la sociedad Ni por la religión Donde todos los sirios Tienen derecho A una educación Que por cierto Cuesta 25 dólares Estudiar en Siria Desde kinder Hasta tu masterado Donde Las minorías Como les decía anteriormente Tienen que ser respetadas Y el país Se había abierto A muchos inmigrantes Como son Recibieron cerca De 2 millones De palestinos Recibieron un millón De iraquíes Recibieron cerca De un millón También De armenios Y así sucesivamente Es por eso Que es una región Bastante Mixta Obama Decide armar Más A estos nuevos Rebeldes moderados Que todos en Siria Sabían que eran Al Qaeda Y el resto De las personas Sabían que era ISIS Empieza a trabajar De cerca En Turquía Y para eso Van a tener que ver El documental Que lo voy a lanzar En unos 6 meses Donde empiezan A entrenarlos En la parte De Turquía Que vienen Desde Estados Unidos Francia Inglaterra Que son Mercenarios Que luego Se van a infiltrar En el país Para desestabilizar Completamente Y empezar A aterrorizar El país Por el otro lado Está Al Qaeda Que empieza a surgir Y hace como un Rebranding Que se llama Ahora Al Nusra Los dos empiezan A tomar el país Y quedamos Básicamente Lo que dice El licenciado Donde toman Cerca del 75% Del país ¿Qué sucede? Le llamamos Una guerra civil Seguimos armando Billones De dólares En el occidente Donde ya no tenemos La verdad Porque los grupos Terroristas A los que les decimos Moderados Que están cortando Cabezas Que están violando Niñas Están tomando Ahora Adentro de ellos Por supuesto Que habían Revolucionarios Reales Que querían Un cambio De gobierno Que querían Una Siria Distinta Que fueron Los que emigraron El número De Habitantes En Siria Era de 24 millones ¿Ok? Y han salido 6 millones Y adentro 4 millones Están afuera Y dentro de Siria Todavía hay 6 millones Desplazados Entonces Todavía quedan 18 millones De Sirios Adentro de Siria Yo llego En 2016 Y empiezo A hablar Con la gente Y descubro Que la gente No solamente Es increíblemente Culta Pero que además Tenemos mucho Que aprender De ellos Porque la forma De convivencia La forma De Inclusión real No se trata De allá están Los judíos O allá están Los cristianos Es que de verdad Se mezclan Entre ellos Y no saben No les gusta Hablar de religión Yo cometí El error De preguntarle A uno Ay Y vos eres musulmán Y me dice Soy sirio En Siria No se habla De religión Porque ante todo Soy sirio Veía a un cura A un padre cristiano Andar con Un oficial De los Sunnis Y otro de los Chitas Que caminaban Por todas partes Veía al cristiano Que iba Y que rezaba Estuve En En Semana Santa Y la cantidad De musulmanes Que oraban El padre nuestro Que no Que no No podía Creer Empecé A entrevistar A la gente Y la gente Me decía Me contaba Sus historias Que eran súper Desgarradoras Y les decía Pero esto es terrible Lo que está pasando Decían No te preocupes Nosotros nos vamos A levantar Como el ave fénix Con estas mismas piedras Que nos han destruido Vamos a volver A construir Nuestras casas Por aquí han pasado Todos los imperios Yo la verdad Decía Wow Que raro O sea Te queda 30% Del país ¿Cómo puedes llegar A pensar esto? Y poco a poco Me fueron demostrando A medida que yo Fui regresando Al país Que no era Una ilusión Que era una verdad Hoy en día 2018 El país está libre De terrorismo El 85% Solamente queda El 15% Del territorio Tomado por terroristas ISIS Ha sido destruido Por Irak Y por Siria La ayuda de Rusia Y Irán Y expulsados En septiembre Del 2017 ¿Quién es? El pueblo sirio Medio millón De personas Han muerto En esta injusta Guerra El ejército sirio De hoy Son jóvenes Como ustedes Entre 18 Y 35 años Y un 20% 30% Del ejército Está conformado Por mujeres Voluntarias Mujeres que han decidido Defender A su tierra 2016 Que yo estoy segura Que todos se acuerdan Se acuerdan Del niñito En la ambulancia Que se está Limpiando la cara Que le caía La sangre Que todas En todas las noticias Del mundo Yo estaba allá Era mi tercera vez En Alepo Había estado En el área De los rebeldes Tuve una muy mala Experiencia Casi desaparezco Porque traté De entrar Porque yo había estado En el Oeste de Alepo Y la vida Era bastante tranquila Yo quería ir Al este Yo quería ver Qué estaba pasando En el este Y cuando estuve ahí Tuve experiencias Realmente terribles Y pude ver Cosas Terribles No les voy a compartir Esa parte Porque en eso Si estoy amenazada De muerte Pero Lo que les puedo decir Es que cuando yo estuve Durante la batalla De Alepo En diciembre Alepo no se estaba cayendo Alepo estaba siendo liberado Y ni un medio De comunicación En todo el mundo Mostró Estos pasajes Que se hicieron De personas De grupos De gente Y como empezaron A abrir Para que los civiles Salgan Nuestros noticieros Decían que Alasad Estaba bombardeando Sobre la gente Por cualquier Que los estaban Matando en las calles Yo estaba ahí Los soldados Hacían Filas humanas Con sus propios cuerpos Para que crucen Los civiles Volviendo a encontrarse Con sus madres Que se habían quedado En el este Y ellos estaban En el oeste Para volver a abrazarlos Niñas Niñas que habían sido Separadas De sus padres Que ya tenían Ahora doce años Y que no los habían Vuelto a ver Una nieta Queriendo volver A ver a su abuela No tiene nada Que ver con lo político No sé si ustedes Pueden entender acá Cuando ellos Fueron liberados De los terroristas Que estaban Bajo el mando De Al-Nusra Al-Qaeda Y 43 Otros grupos Terroristas Grupos armados Cuando ellos Cruzaron No es que Idolatraban Al ejército Es que por fin Estaban siendo Libres de terror Por fin Estaban siendo Libres de bombardeos Y de ataques Y de explosiones Celebraban En las calles Y cuando Alguna Noticia alternativa Salía y decía La gente Está bailando En Siria Los que cruzan Del occidente De Alejo Están bailando En Siria Decían Mentira Teorías conspirativas Eso es mentira ¿Dónde están Las pruebas? Bueno, yo les voy A mostrar Las pruebas Estamos viendo A Yolbedro Digo Porque ahí es Donde están Liberando personas Del este de Alepo Al oeste de Alepo Estos son los lugares Donde le van A los rebeldes Este es el Frente de batalla Donde estaban Los corredores Humanos Estaban esperando Los del ejército Que les den El llamado Desde un lugar Y van a ir Esta es la camiseta De Hachar Islam Que es uno De los grupos Terroristas Esta pareja Señores mayores Les costó Tres días Cruzar Del este Al oeste Llevaban Tres días Sin agua No les daban Comida No tenían No tenían Medicinas Los mataban De hambre Había Aquí está La gente Celebrando Abrazando A los del ejército Ese es el lugar Donde llevaban Luego A los niños Cuando los iban Sacando Finalmente Llegamos Al 2017 Se libera Casi el 80% De Siria Está libre De terrorismo Ya no hay ISIS Quedan pequeños Espacios De ISIS Pero ¿Qué sucede? Trump decide Como ya no está ISIS Dice Nos vamos a salir De Guta Vamos a irnos De Siria Vamos a traer Nuestros ejércitos Aquí Ya no queremos Más Nada de esto Pero Imagínense Otra vez Azan es tan tonto Que decide Tirar Armas químicas Otra vez Para que Toda La Comunidad Internacional Lo castigue Cuando a mí Me llama Toda la prensa Porque me tienen loca Todos los de la prensa Para preguntarme ¿Qué pensaba yo Que estaba pasando En Guta? Porque cuando estaban Ganando ¿Qué sucede? Para que entiendan Bien Lo del ataque En El último ataque Y la batalla De Duma Y de Guta Que es lo que ha estado Masco visitado Hace menos de un mes Guta está A cuatro kilómetros Del centro De Damasco Y Los terroristas De ese lado Que se llama Shwag Islam Es el ejército Islámico Que son terroristas Que públicamente Le cortaron el cuello A un niño palestino Este grupo Es un grupo Que fue financiado Durante los primeros Cinco años Por Estados Unidos Porque le llamaban Los rebeldes moderados Ellos son los que Estaban en Guta Y tiraban muchos misiles Y habían muerto Cerca ya De Tres mil Perdón Veintidós mil Personas De los cuales Mil quinientos Eran solamente Niños Entonces En estos siete años De guerra Que decidió El ejército Sirio Dijo No No podemos Hacer absolutamente Nada Necesitamos Liberar Este Guta Para que nosotros Sigamos avanzando Porque si te atacan La capital Ustedes saben Se desestabiliza El gobierno Y se desestabiliza Todo Entonces ¿Qué sucede? Gracias chicos Rusia Dijeron Es una broma No la Rusia Do what The United Nations Had agreed to And voted on And that is A countrywide Ceasefire Tienen que nada más Dejar De bombardear Mientras tanto Que las Naciones Unidas Estados Unidos Inglaterra En la parte Deciano Esa dice Mis hijos Todavía están Adentro Mis hijas Y todos Sus esposas Tengo miedo No tengas miedo Le dice Ustedes nos han Liberado Nosotros De ellos Tomaron mi casa En contra Mi voluntad Soy de Israel Dice De esas Estos Estos tipos Nos estaban Acorralando No nos dejaban salir Estos terroristas Nos han matado Por siete años Lo juro por Dios Nos han matado Que Dios Gracias a Dios Que estamos Ahora a salvo No me han dejado Ni siquiera Sacar mis papeles De matrimonio Nos metían presos Nos metían presos ¿Por qué no podemos Escuchar la verdad De ellos? Es horrible Nos mataban De hambre Nos mataban Con la falta De comida Te lo juro Que nos mataban Que Dios Los ropa Como ellos Nos han roto A nosotros Nos han destruido Han destruido Mi país Nos han matado De hambre Y han matado A nuestros hijos Nos usaban Como escudos Humanos Nadie podía salir De ahí Y si alguien Se atrevía a pasar Nos mataban Mientras tanto No sabemos Qué hacer No tenemos comida Teníamos que suplicarles Para que nos den comida Te juro Te juro Mi hijo Tenía 20 días De nacido Y se murió Por falta De medicina Y se murió Eran militantes porque el ejército seguía avanzando, seguía liberando. Esta es Reisatuma, un hombre que documentó la guerra desde su ventana en Alepo durante nueve días. Es una mentira que la revolución empezó pacífica, por lo menos en mi calle, no empezó así, empezó con armas. No empezó en paz. Así estaba Alepo en 2016. Esto es parte de nuestros policieros. Ese es el grupo terrorista porque ellos se filman. Las bombas suicidas, luego empiezan a destruir la ciudad. Ataques en los colegios. Este es el niño palestino que le cortan la cabeza, este grupo. Los sirios decidieron levantarse y pedir que los liberen. Empezaron a luchar justamente y es ahí cuando empezaron a entrar y esa fue la intervención que les decía que yo estaba en medio, que era entre el ejército y los terroristas. Pero lógicamente en medio de los cienfres civiles. Los corredores humanos se abrieron. Empezaron a cruzar por pasajes. Esta es la misma imagen que vieron. Aquí están los corredores. Que nunca se mostraron en nuestros medios de comunicación. Esas son las jaulas que ponían a las mujeres y a los hombres y los ponían. Esto eran mutantes, de que lo tomaran los rebeldes, que el occidente ha apoyado. La mezquita. Pero ¿qué pasó en Alepo después de la liberación? Que nunca volvieron a mostrarlos. Antes salían con sus banderas. Celebraba, brincaba. Ochocientos mil refugiados volvieron a sus casas Alepo. Alepo no es una fobia. Y el primer arbolito de Navidad. La primera Navidad fue celebrada después de cuatro años. Nuevamente en Alepo. Y yo dije, tal vez en Guta está pasando lo mismo. El video que yo hice fue una semana antes que eso. Estos son los corredores reales. Después de seis años de una guerra brutal en Guta. Como pueden ver, no son como los refugiados. Este es el ejército sirio. Al que la gente recibe cuando entran a Guta. Cerca de 150 mil habitantes salieron por estos corredores. Son familias. Que dicen, no nos vamos a doblar contra el terrorismo. Cientos de miles de personas. Que jamás vamos a ver en las noticias. Son familias. Trata de 15 años. Son familias. Son familias. Son negras. Son. Son. paz nuevamente. Esto no tiene nada que ver con bachar al asado un gobierno. Tiene que ver con sentirte seguro. La bandera siria no la podían flamear ellos mientras está ocupada por los terroristas porque sus banderas son negras. La gente de Damasco que está solo a cuatro kilómetros lógicamente celebró. Este video fue dos días antes de que Trump declarara y dijera se hizo un briefing al Congreso y le dijeron hemos perdido los rebeldes han perdido. Entonces Trump hace su anuncia y dice nos estamos saliendo de Siria. La gente en Siria estaba llorando pensando por fin se acabó la guerra. Pero como les digo asado es muy malo. Ya había ganado todo. Ya había ganado la guerra. Solamente estaban tratando de tramitar la salida del grupo terrorista que han visto de Shabat Islam que querían irse con todas sus armas y cruzar hacia Idlib que es donde llevan a la mayoría de los terroristas o a los grupos armados y solamente estaban haciendo el trámite para que ellos salgan de Siria que era lo único que quedaba pasa un ataque químico en el único hospital que quedaba todavía donde habían niños. ¿Quiénes filman esto? Los cascos blancos. Cuando yo empiezo a preguntar quiénes son los cascos blancos en Siria me dicen no sabemos quiénes son cómo que los cascos son héroes son héroes. Les empiezo a mostrar fotos y me dicen estos estos son terroristas estos son al Nusra ellos trabajan con ellos trabajan juntos son la defensa civil pero son la defensa civil de los grupos armados entonces yo decidí regresar una vez más a LEP y ver quiénes son estos cascos blancos por favor vean quiénes son estos cascos blancos. Estoy en el Sojúr en el Sojúr este es el logo de los cascos blancos ahí vemos los postes cómo reclutaban a los cascos blancos para que sean voluntarios y encima está el logo de ISIS abajo están las banderas de al Nusra que es Al Qaeda las chamarras de los cascos blancos esta es una escuela que fue tomada y la gente como los residentes alrededor me decían ellos asistían solamente a los grupos armados pero nunca a los civiles y los vecinos todos le decían lo mismo la base de Al Qaeda es esa de enfrente la escuelita de enfrente está el patio y esta es la base de los cascos blancos siguiendo caminando es la entrada a la escuelita que ponen Estado Islámico para Irak Siria, Palestina Jordania, Líbano o sea vamos a imponer la ley islámica la ley islámica todo está en un rededor es un vecindario pero estos son los rebeldes que en el occidente hemos estado patrocinando esta es la entrada de la escuela y dice no puedes usar nada transparente te tienes que cubrir completamente no puedes usar perfume no puedes demostrar absolutamente nada y esta es la entrada de la Cruz Roja que estaba protegido por las Naciones Unidas de que nadie podía ingresar acá porque estaban seguros que aquí trataban a los civiles lamentablemente en este momento el que parece tener un mayor interés de que haya estabilidad en el área es Rusia aunque no los haya pintado durante tanto tiempo como el malo de la película los americanos son buenas personas ellos quieren justicia quieren cambio pero cuando nuestros medios de comunicación nos están mostrando una verdad que no es verdad ¿cómo podemos no aprobar un bombardeo? si vos ves a un ser humano que está sacudiendo a los niños que además después el ataque químico han llegado tres periodistas laureados que han ganado Pulitzers y ellos han demostrado que el ataque químico ha sido falso y ha sido armado no está en nuestras noticias tres Pulitzer inglés alemán y el otro también inglés no quieren no les interesa y encima después de que los medios sociales han empezado a salir esa otra verdad alternativa han dicho bueno tal vez el ataque químico no ha pasado pero al azar igual se tiene que ir porque es malo cambio de régimen ¿se trata aquí de defender al azar? la resiliencia de la gente aquí no está ganando la guerra a bachar al azar está ganando la fe de la gente la determinación de decir ¿sabes qué? odio a mi presidente pero me voy a unir porque no voy a permitir que vengan países extranjeros a decirme qué es lo que tengo que hacer ni voy a permitir que vengan terroristas de afuera me maten y me violen a mi gente cuando yo regresé después de una semana a ver a Flor habían quemado su casa yo quería hablar con esta niñita que había sido tan divina hace básicamente dos noches con ella me contaron que había entrado al caer que la habían matado a su madre porque la estaban violando a la niña se la llevaron no tiene idea lo que me ha repetido no haberla podido llevar conmigo no haberla podido sacar conmigo que no le pude salvar la vida por lo menos a ella casas de personas que me han dado todo lo que tenía sin tener nada esta es la casa de una señora es el tercero julio dos mil diecisiete me hiciste mi casa como si estás diciendo bueno pueden leer insistió mostrarme su casa finalmente había vuelto a su casa después de cuatro años hace cuatro años que tomaron mi casa me dice me llevó a su comedor me dice eso es todo lo que me dejaron un cuadro de la última cena luego me llevó a su cocina esto era puro mármol el tanque disparos en todas las paredes llegar al piso de arriba fue lo más difícil de ver esta es mi casa ¿qué siente? ¿qué siente? tristeza mi corazón también le dije y no sé si pude comunicarle que podía sentir su dolor que pude ver en sus ojos los ojos de todas las madres sin embargo con dignidad y mucho amor me dijo que me quería mostrar algo tomó muchas fuerzas quiero mostrar algo que estoy haciendo una tienda de novias en medio de toda la destrucción les dije ¿por qué? una tienda de novias porque quiero devolverle vida a mi ciudad le dije que era fuerte muy fuerte y hermosa sobre chicos les pido perdón y a mis seguidores I can't stop crying me vi involucrada en esto no por elección y no puedo dejar de contar la verdad porque nosotros en Bolivia vivimos cerca de una década de guerras solamente nuestros abuelos pueden contarnos lo que fue ya se nos ha olvidado que entraron nuestros países vecinos e intereses de afuera por nuestros recursos naturales ¿saben dónde la próxima guerra? es aquí por nuestro litio somos uno de los países con la mayor reserva de litio en el mundo ¿ustedes creen que nos van a venir a pedir por favor? tenemos que estar preparados tenemos que estar unidos tenemos que ser resilientes y dejar de pelear batallas adentro de nosotros tenemos que aprender a reconocernos como hermanos tenemos que saber que la guerra y hemos estado callados cuando han destruido Libia y cuando han destruido Afganistán y cuando han destruido Irak la base de nuestras civilizaciones no sabíamos pero ahora saben no tengo nada absolutamente nada que ganar mi vida no tiene precio pero la vida de estas personas tampoco tiene precio porque la vida de un niño sirio es menos importante que la de mi sobrino la de mi hijo ¿qué país le vamos a dejar? ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿qué posición vamos a tomar? ¿qué podemos hacer todos nosotros para regresar a nuestras casas y aportar de alguna manera en la paz de Siria? porque si hay paz en Siria hay paz en el Medio Oriente si hay paz en el Medio Oriente puede haber paz en el mundo pero eso no les conviene a los grandes de la guerra a los que están jugando con figuritas yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con nuestro gobierno actual y hay muchas cosas que yo aplaudo de este gobierno actual pero una de las posiciones más inteligentes que fue en las Naciones Unidas la posición de Bolivia de hacer el vito y no permitir que se bombardece y hasta tener pruebas claras de que el ataque químico había sucedido fue una posición no solamente inteligente pero muy valiente eso significa que nosotros en cualquier posición que estemos podemos definir una guerra y el futuro de un país eso no significa que no vayamos a ser críticos de lo que nuestros gobiernos nuestros gobernantes nuestra gente esté haciendo tenemos que ser parte activa del cambio tenemos que dejar que nos digan cómo hacer las cosas ustedes nosotros somos el futuro de un mundo mejor vamos más allá de Bolivia donde podamos reconocer al sirio al iraquí al argentino al venezolano como nuestro hermano donde la tiranía real de intereses económicos se acabe yo me iba a quedar callada porque ese último video que les mostré me dijeron que me iban a matar me iban a perseguir si es que yo ponía ese video pero yo lo hice porque saben cómo salí de Alepo dijeron que habían puesto precio en mi cabeza agarraron 16 soldaditos entre 19 y 25 años y me metieron un bar me acostaron rompieron las ventanas y cruzaron bombardeando disparando les disparaban y disparaban vivo a ir a una persona que no me conocía y me dijeron hemos puesto nuestro pecho por ti Carla no te conocemos pero vos estás arriesgando tu vida lo único que te pedimos es que por favor cuente la verdad sigue aquí en paz sigue aquí en paz el fin de la guerra reconstruir sus vidas vamos a darle esta oportunidad sí o no te dio los bendiga chicas hemos vivido tiempos difíciles en este país también estamos viviéndolo y mire que casualidad en muchas charlas con amigos yo les cuento mi experiencia cuando acabó el año 2003 en octubre yo salí también de manera voluntaria al Podio de Pol todo ese desastre que fue cuando salió Goni y imagínense que este país realmente está viviendo una experiencia mucho peor o sea mil veces peor y no se puede tolerar todo esto yo por eso me me pongo tal vez también al frente para felicitarla por esa valentía porque muchos somos cobardes no decimos alto ahí eso no va a pasar en este país no tiene que pasar no debemos permitir por esas niñas por esas por nuestras esposas por todos simplemente felicitarla porque quiero decir mucho pero realmente me convio mucho felicidades muy buenos días a todas las autoridades facultativas muy buenos días Carla realmente el testimonio que tú acabas de dar es desgarrador y realmente levanta la empatía en todos nosotros las crisis humanitarias siempre van a ser un problema global como bolivianos tenemos que dar nuestro aporte para cambiar la realidad te agradezco mucho porque tú has definido la política como la máxima expresión de la caridad y ese es un concepto que es muy humano en ese sentido te quería preguntar Carla cómo en tu perspectiva desde la política podemos nosotros garantizar el acceso democrático a la información para el pueblo muchas gracias Carla entender que realmente la valentía es solamente una decisión de estar al lado de la verdad o no no se trata de ser guerreros se trata de ser justos pero sin antes pasar la varita de la tolerancia si nosotros logramos abrir nuevamente el discurso y la compensación nada nos enriquece más que el que opina opuesto a nosotros y nada nos enriquece más que nuestro detractor la única forma de garantizar un mejor país es asegurándote que siempre exista un balance entre la oposición y el gobierno entre dos diferentes ideas porque eso es lo que nos hace crecer y nunca tener miedo que es más fácil que es perdón que es mucho más importante pararse del lado de la verdad y tratar de siempre hacer lo correcto por muy difícil que se vea porque a veces por miedo callamos y cuando queremos hablar es demasiado tarde muchas gracias muchas gracias por la palabra mi nombre es Fabiola soy estudiante de cidades políticas agradezco mucho a Carlos por su testimonio y a las autoridades también hacer una observación que no se habló mucho de las mujeres kurdas que al igual que Carlos son mujeres muy valientes que se han animado a levantar las armas por su país que también merecen no solamente un aplauso sino nuestra completa admiración por sí mismo voy a restatar a lo que decía Carla es el pueblo el que está sufriendo son varios los mentes que existen allá en Siria y es el pueblo el que sufre y el pueblo el que sabe qué es lo que quiere quiere paz sí, quiere paz pero ¿cómo vamos a conseguir esa paz? jamás la vamos a conseguir y eso estoy segura apoyando a uno o a otro bando jamás apoyando a Rusia o a Estados Unidos porque como acaba de decir el compañero son situaciones económicas donde es verdad China ha avanzado por las políticas económicas que se ha tenido en la última década y no se va a poder aplastar esa fuerza económica simplemente con buenas palabras ¿no? entonces como jóvenes creo que tenemos que ver de parte de quién estamos si vamos a estar de parte de Rusia que supuestamente es buena al azar que supuestamente es bueno que también fue parte de esta guerra y también mató gente de parte de un imperialismo tan grande como es el de Estados Unidos o si vamos a estar de parte de quienes debemos estar y en nuestro pueblo gracias exactamente bravo eso es exactamente lo que digo yo yo estoy tomando la mano del sirio lo que quiere la gente y son ellos los que tienen que decidir qué es lo que tienen que hacer bien primero antes que nada Carlos Ortiz fue lindo lo que nos has expresado y la verdad yo he estado al tanto de todo Siria Trump el ataque reciente de norteamericanos franceses y británicos a este gobierno pero que antes del ascenso de Trump al poder Obama ha estado haciendo muchos de sus esfuerzos para detener esta calamidad pero Trump es la auténtica calamidad que ha estado frente a nosotros desde que él asumió el poder y nosotros y nosotros qué podríamos hacer al respecto por eso es que estamos empezando el suscrito director de la carrera de ciencia política y gestión pública confiere el presente reconocimiento y agradecimiento a la boliviana exitosa Carla Ortiz Oporto por su destacada labor en acciones de ayuda humanitaria impulsando el empoderamiento de la mujer e incentivar este activismo en el conversatorio internacional Siria lo que calla los medios masivos realizado en el salón intercultural de la comunidad de derechos y ciencias políticas y es firmado en la paz el 27 de abril del año 2018 Carla Morelos la gran elección de la vida y amor que nos ha perdido en tus palabras estamos solamente el testimonio de la vivencia de los sacrificios y muerte que están pasando a nuestro lado y que nosotros también que nos afectan muchas gracias por hacer tanto por tu país por hacer tanto por la comunidad por el amor que has mostrado hoy por la verdad que nos estás mostrando por la gran lección que estás dando a nuestros estudiantes docentes a nosotros a nosotras muchas gracias sigue adelante mucho valor mucha fuerza sigue adelante por tus aplausos por tus aplausos por el reconocimiento a todos a Carla o a mi soporte por este momento y por toda la labor que viene de ese momento voy a invitarle a nuestro decano para que pueda realizar las palabras de Sierra pero antes Carla si tienes algunas palabras bueno chicos gracias 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 por darse el tiempo de escucharme gracias por oír su mente gracias por estar de acuerdo y por no estar de acuerdo así se hace un mundo mejor como decía aquí nuestro amigo si estamos viendo que realmente al final de cuentas el presidente hasta de Estados Unidos al final no toma la decisión final sino los intereses más grandes detrás de él no importa cuál sea el presidente la potencia más grande de este país nosotros tenemos el poder real no solamente a nuestros presidentes acordémonos que el derecho a la dignidad humana siempre y para siempre va a estar solamente de nuestro lado y va a ser solo nuestra responsabilidad nadie más va a defender la dignidad humana van a ser de este lado chicos que Dios los bendiga gracias cuando salga la película les voy a enfermar y van a poder ver mucha más profundidad gracias por acompañarme si quieren ver videos más largos y entrevistas en vivo que no están editadas pueden entrar a mi página de Facebook que es Carla Ortiz oficial o mi Twitter que es Carla Ortiz y pueden ver todo sin corte sin nada gente lo que habla lo que dice voy a estar pronto en mi último viaje en Siria y van a poder también ver ustedes lo que piensa lo que dice la gente y cómo se comportan muchas gracias por esta oportunidad Marcelito señor rector licenciados decanos todos y a todos ustedes muchísimas gracias gracias las palabras de Falsura y de entregar con la llenia del señor rector señora vice decana señor director distinguimos con el director de la Cámara 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 estimada y queridísima Carla tu alta sensibilidad que hoy nos has transmitido ha motivado lo más sensible de nosotros nos has hecho nos has transmitido en vivo lo que tú has transmitido allá naturalmente nosotros debemos aprender de eso, debemos empezar a amar la paz, vivimos en un momento especial y como ella nos ha reflexionado que eso nos sirva para despertar y seguir lo que tenemos que seguir, como la universidad y como facultad de Derecho y Ciencias Políticas, declaro que esta es tu casa, eres bienvenida, ven en cualquier momento, eres una miembro más de nuestra comunidad universitaria, te queremos, te apreciamos, le damos nuestro amor más grande para que sigas adelante, que Dios te bendiga y el agradecimiento por esa charla tan linda, tan enorme que hoy nos ha dado. Gracias a todos, gracias, gracias a Dios. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.